¡Aplausos! Porque este es dinero del pueblo que regresa a un pueblo. No es dinero de políticos ni de nadie más. Es dinero de la gente. Y es por eso que le gusta apoyar a la gente que más nos siga. Les voy a decir quiénes. Voy a empezar con mis niños, mis ancianitos, mis lindos y lindas mujeres y hombres de la tercera edad. Es una ayuda para mis hijos también. Los que no les doy allá los vengo a dar. ¿Cuántos ya tienen? Cuatro. Gracias a Dios y gracias a Jimmy Morales porque ningún gobierno había puesto esto, ¿verdad? Y ya vemos muchas personas que en nuestros hogares a veces no tenemos ni siquiera para un huevo o un pan. Los niños a veces, mami, yo quiero comer, mami, yo quiero pan, mami, yo quiero esto. Y gracias a Dios, pues ahora están disfrutando de un desayuno maravilloso y un almuerzo increíble, ¿verdad? Porque la verdad, ellos comen muy bien y también nosotros como padres comemos. Estamos saliendo este cordón número 27 que tiene una capacidad de 321 y 500 acuerdos diarios. Esto es para la comunidad. Gracias. 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 Gracias.